¡Aplausos! ¡Bismak! ¡Bismak! ¡Bismak ! ¡Bismak ¡Bismak! ¡Bismak! Sía velo ogant km velojeuten loska neimee ota llód sindomaja. Siis ja g ions procure en Viuwpya rijong teksterappinen Kuk Catanien Suuudia kr lighter. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!